Actualidad CUT presenta más candidatos al Comité Ejecutivo Nacional de la Central que será elegido el próximo 26 de mayo para el periodo 2023-2027. Un saludo cálido y fraterno a todos los trabajadores y educadores de Colombia. Les habla Ruth Mariela Fernández Manjarrés, candidata al Comité Ejecutivo de la CUT con el número 70 en el tarjetón, desde donde trabajaremos por la defensa del derecho a la vida, a la paz, a la democracia como pilares fundamentales de la sana convivencia, por el derecho al trabajo y a la educación en condiciones dignas y justas. Por un sindicalismo independiente, democrático, autónomo y fraterno. Por las prácticas éticas dentro de la política y contra la corrupción. No olvides, marca el 70 este 26 de mayo por Ruth Mariela Fernández al Comité Ejecutivo. La Junta Directiva de SUNED Colombia Oficial y la Zona Judicial invitan a los trabajadores afiliados a la Central Unitaria de Trabajos de Colombia CUT este 26 de mayo a que voten por la lista número 71 por democracia sindical, por estudios de cargas laborales, por ampliaciones permanentes de las plantas de personal este 26 de mayo. Las y los invitamos a que nos acompañen con su voto en el número 71 empleado del Estado a la CUT Nacional por mayor democracia sindical.